Disculpe, señor. Parece que llegamos justo a tiempo. La puerta de la cabina estaba a punto de cerrarse. Parece que no estás aquí, en esta fila. Esperen un minuto. Algo no está bien. Tienes razón. Estos números de asiento de aquí, aquí y allí, se leen de derecha a izquierda. Ten cuidado. Cuidado con mis alas. A juzgar por este pasaje, diría que va a ser un vuelo muy largo. Qué bueno que traje un libro bastante largo. Tiene razón. Y esta revista de avión no es competencia para un libro largo. Tenemos que ir a esa librería de libros largos. Y el avión está comenzando a moverse. ¡Y rápido! Esto es un trabajo para... Señor, tiene que permanecer en su asiento mientras el avión se esté moviendo. Y por favor, hable en voz baja. Gracias. ¿Enveje de su asiento? ¡Ay, sí! Hay que volar en aviones comerciales. ¡Es más divertido! Perfecto. Cartoon Network. Me hicieron despachar mi escudo. Manteniendo los buenos cartoons donde realmente deben estar.